En la Defensoría Responde, nuestra Delegada para la Infancia, Juventud y Vejez responde al usuario que nos preguntó a través de redes sociales. ¿Cuáles son las acciones que está tomando la Defensoría con respecto al abandono infantil en Colombia? Desde la Defensoría del Pueblo y la Delegada para la Infancia, Juventud y Vejez, generamos acciones permanentes en el marco de la promoción y divulgación de derechos humanos. Los datos sobre abandono en Colombia de niños y niñas es alarmante, por tanto estamos a través de las 42 regionales todo el tiempo divulgando y promoviendo los derechos a padres, madres, cuidadores, con acciones específicas para lo que va del año hemos formado a más de 10.700 niños, niñas y padres y madres de familia con temas de derechos. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cómo garantizarlo? El tema del diálogo en las familias, el uso del tiempo libre, el derecho a jugar, el derecho a tener salud, el derecho a tener una alimentación sana, saludable, de manera integral, para que ellos y ellas, pues primero tengan unas condiciones íntegras, pero además se puedan evitar algún tipo de riesgo y abandono. El foco está en la familia, pero también sabemos que las instituciones educativas son fundamentales para comprenderlo y reiteramos la importancia entre el Estado, la sociedad y la familia trabajando en conjunto. Recuerda que en la Defensoría Responde damos respuestas efectivas a las inquietudes que nos dejas en redes sociales.